Elisabeth Maestro, como os ha dicho mi compañero de asesoría pedagógica, en primer lugar, sobre todo, pues dar las gracias a todos por estar aquí y compartir este ratito. Y nada, lo primero de todo es que os quería explicar que voy a dividir la presentación en tres partes. En la primera visitaremos la página web del proyecto y a continuación, a través de la página web, lo que voy a hacer es comentaros cuatro pinceladas sobre cómo hemos llegado a elaborar estos materiales y principalmente que tengáis una idea del aire que respiran todas nuestras áreas, ¿vale? Para que tengáis una referencia en este pequeño marco general de todo el proyecto que abarca nuestros nuevos materiales para secundaria. Y ya después, esta breve introducción genérica, me detengo a explicaros las características del área de lengua y literatura y de cultura clásica. Para que no tengáis que estar unos esperando con otros y hay cosas comunes a todas las áreas, lo que voy a ir haciendo es ir combinando aquello que sea genérico para ambas y luego ya me voy centrando en aquello específico de lengua y literatura o de cultura clásica, ¿vale? Así como las conexiones que hay con el espacio digital EDBO Plus. Entonces, como os decía, para comenzar, vamos a visitar la web de nuestro proyecto, donde podéis consultar los principales elementos con los que contarán vuestros alumnos y vosotros. Y además, donde podéis encontrar índices y unidades de muestra de cada una de las áreas, así como información sobre el espacio personal, como os decía, EDBO Plus. Además, a través de la web podéis contactar directamente con nosotros a través del formulario que os encontráis, ¿vale? En cuanto al proyecto a nivel general, sí que quería comentaros, como ya os ha anticipado Xose, para confeccionar los materiales, comenzamos con un proceso de reflexión muy enriquecedor a partir de los comentarios que vosotros nos habéis o nos hacéis llegar de forma habitual a través de vuestros gestores comerciales o de contacta y a través del estudio de satisfacción que probablemente muchos de vosotros hayáis hecho, de vosotros usuarios, que se hizo en relación a los materiales de la edición anterior, pues con la intención de seguir facilitándoos la tarea diaria que lleváis a cabo, de forma que en la nueva edición es importante que sepáis que mantenemos todo aquello que valorabais de forma muy positiva en la edición anterior y, por supuesto, todos aquellos aspectos que no sabéis, que no estabéis satisfechos al 100%, con lo cual estos se han mejorado. Para aquellos que no trabajéis en papel o que estéis pensando en dar el salto a lo digital o estáis dando vuestros primeros pasos, que sepáis también que nuestra intención es acompañaros en todo momento aportándoos materiales que os ayuden a afrontar los próximos cursos tanto en papel como en el entorno digital, ¿vale? Con lo cual, al final de la presentación de las áreas que vais a tener en formato libro digital interactivo y en papel, os voy a contar un poquito las diferentes funcionalidades que tiene Db1 Plus para enriquecer más cada una de estas áreas. Entonces, para ello, para todo esto que os estoy contando, ¿qué es básicamente lo que pensamos? Pues, es importante que sí que sepáis que os facilitamos una serie de materiales que os ayudan a conectar con vuestros estudiantes, que es lo que, os estoy haciendo un recorrido a través de la página web y os lo voy explicando un poco porque, como os decía, es una visión general de toda la ESO. Entonces, es importante que sepáis que hemos trabajado mucho para que podáis conectar con vuestros estudiantes, con vuestros alumnos y os facilitamos una serie de materiales que os ayuden a conectar con ellos. Un ejemplo de ello, y ahora me detendré a enseñaros específicamente recursos de vuestras áreas, es la incorporación de que en todas ellas hay, al inicio de unidad, vídeos de motivación, cuya finalidad básicamente es captar la atención y el interés de vuestros alumnos para que se motiven, se hagan diferentes cuestiones y vean además las aplicaciones prácticas de lo que van a aprender en la unidad. Entonces, con ello lo que estamos buscando es que ellos reflexionen sobre el para qué, el por qué y el cómo, junto a las diferentes cuestiones o incluso afirmaciones que vais a encontrar en un esquema inicial de la unidad, que a vosotros además lo que va a hacer es permitiros abrir un diálogo con vuestros alumnos y dar entrada a los contenidos a partir de estas preguntas introductorias. Y como os digo, ahora os enseñaré con ejemplos dentro de cada una de las áreas. Otro aspecto que quería destacar, además de estos vídeos motivacionales, es que en todas las unidades vais a encontrar vídeos de contenido, ¿vale? Para facilitar el aprendizaje, así como elementos interactivos, infografías, diagramas, esquemas. Entonces, la idea sobre todo es conectar con ellos y ya que ellos se manejan muy bien en el entorno digital, que además de los recursos que tenéis en papel y que tengáis acceso a estos otros recursos, que para ellos resultan motivadores, ¿vale? En cuanto a por qué decimos que son en general materiales que conectan con la vida, es evidente en secciones que os podéis encontrar en los libros, como conectando con el pasado, conectando con el mundo, que sirven para adquirir destrezas, que ayuden a vuestros alumnos a comentar una obra de arte o a realizar un comentario literario. Además de que podéis encontrar que se recogen diferentes propuestas para poner en marcha proyectos de aprendizaje y servicio. Además, aquí me gustaría destacar que, como parte del compromiso de Bebe con la sociedad, y como estáis viendo aquí en la página web, se cuidan mucho todos los aspectos relacionados con la igualdad de género. Y se ha hecho un esfuerzo muy grande en poner en valor la contribución de las mujeres en los diferentes ámbitos, que muchas veces ha sido silenciada. Entonces, lo que hemos hecho aquí es hacer este esfuerzo porque también aparezcan referentes femeninos. En cuanto a por qué os decimos que son materiales que conectan con vosotros, hemos hecho un esfuerzo a la hora de... Porque sabemos que a la hora de que vosotros analicéis un material editorial, pues tenéis también muy presente no todo esto que os acabo de contar solo, sino también el rigor de los contenidos, que se ajuste al currículo. Entonces, sabemos que valoráis también estos aspectos de tipo pedagógico, que además no siempre son visibles para las familias, entonces os vais a encontrar explicaciones y ejemplos adecuados para cada edad. Además de la secuencia de aprendizaje en todos los libros, está planteada siempre para ir de menos a más y que vaya modulando la aparición de actividades según se avanza en el contenido, intentando que los alumnos se enganchen con lo que están aprendiendo, aprendiendo a través de diferentes formatos que les ayuden a aprender y a ser conscientes de sus progresos. Para que no se me olvide después, sí que quería deciros que en cuanto a lo que os acabo de decir de actualización del currículo de cada materia, es importante que sepáis que para asegurar al máximo la calidad de la información facilitada, la actualización de los contenidos se ha realizado siguiendo a las orientaciones de la nueva gramática de la RAE de 2019 y se incorpora además al glosario de términos publicados a finales del año pasado. Y por supuesto, pues han revisado y actualizado todos los solucionarios. En cuanto a, como veis aquí, recursos y estrategias, cuando comencéis a trabajar con nuestros materiales, podréis observar que os ofrecemos gran cantidad de recursos y estrategias con diferente variedad de orientaciones y recomendaciones sobre su uso desde el principio de la unidad hasta el final. Nosotros os orientamos a través de unos organizadores gráficos donde os animamos a poner en prácticas por rutinas de pensamiento, aparecen los vídeos, las infografías, diferentes mapas mentales y la gran cantidad de actividades que estarán a vuestra disposición para que vosotros lo tengáis en este organizador gráfico y los utilicéis como mejor considereis. Sabemos que no hay un único camino, sino que hay muchos. Entonces la idea es que a través de estos organizadores que hay aquí, pues vosotros seáis conscientes de qué recursos tenéis disponibles y en función de vuestro estilo de enseñanza, pues que lo adecuéis a vuestras necesidades y a las de vuestro salón. En cuanto a las actividades, sí que creemos que aportarles gran cantidad de recursos es fundamental para trabajar la diversidad en el aula y os ofrecemos información además en estas actividades sobre el grado de dificultad de cada ejercicio para que os ayude a modular el trabajo de los estudiantes en función de sus necesidades. Por ejemplo, os enseñaré ahora una página de actividades finales donde vais a ver que os ofrecemos tres niveles de dificultad marcados con diferentes circulitos y encontraréis además una completa propuesta de adaptación curricular en la vía didáctica. Por otro lado, para terminar con este apartado, en cuanto a la metodología y a la evaluación, es que sepáis que os proponemos diferentes metodologías activas, siempre de manera opcional para que seáis vosotros los que elijáis cuándo utilizarlas y cuáles. Hemos construido este proyecto para que se adapte a los diferentes estilos de enseñanza, como os decía, y las propuestas para el desarrollo de la cultura del pensamiento y el aprendizaje cooperativo se acompañan además de recursos específicos y una guía que os facilita la aplicación de las diferentes metodologías. Para aquellos, sobre todo, que estéis dando los primeros pasos, pues que sepáis que disponéis de una guía específica de metodologías activas y recursos específicos para evaluarlas y organizadores mentales, diferentes explicaciones de las técnicas, etc. En cuanto a este apartado que veis aquí, que os comentamos que los materiales conectan el papel con lo digital, como os comentaba antes, se debe a un plus que es el entorno en el que podréis trabajar de forma digital, pues que sepáis que es una plataforma que permite la integración eficaz, tanto el papel como los recursos digitales que conforman la oferta educativa. En EDV1 lo que tenéis son todos los contenidos del libro en formato 100% digital, compatible con todo tipo de dispositivos y la secuencia de aprendizaje coincide exactamente con la del libro en papel. Además, te ofrecemos la versión del libro en PDF con la que puedas proyectar y repasar, en caso de no tener a mano el libro en papel o porque estemos trabajando online como ocurre ahora mismo. Además, en EDV1 Plus, si lo deseáis, aquellos que queráis hacerlo, podéis editar y personalizar todos los contenidos que os damos. Ahora os enseñaré cómo, pero podéis incluso cambiar títulos de unidades, de apartados, quitar imágenes y poner otras, subir vuestros propios contenidos, enlaces, es decir, que podéis personalizarlo al 100% en caso de que vosotros lo queráis hacer, además de añadir recursos vuestros o de terceros, podéis añadir recursos que os damos con la biblioteca digital. Vale, entonces, en esto me detendré tras enseñaros los ejemplos en ambas áreas. Vale, entonces, lo que voy a hacer ahora para, una vez que os he hecho este marco general, el aire que respiran en todas nuestras áreas, os voy a ir explicando tanto lengua y literatura como cultura clásica, siguiendo estos cinco apartados que veis aquí. Vale, como veis son los mismos cinco apartados, entonces, los apartados de diseño, digital y evaluación son comunes en ambas áreas, pero obviamente los contenidos y las actividades no. Entonces, voy a utilizar, por ejemplo, este de lengua para explicaros los apartados generales y luego para irme y explicar cultura clásica, pues vendré específicamente a explicaros los contenidos y las actividades, ¿vale? El resto es común a ambas asignaturas. Entonces, como os decía, en cuanto a diseño en ambas áreas, os voy a ir haciendo un recorrido a través de este Ginelli. En relación con la claridad, como podéis observar, pues ha procurado hacer las páginas de nuestro libro mucho más claras, contando con muchas infografías, como veis, espacios laterales en blanco, que evitan la sensación de sobrecargar las páginas y de esta manera garantizamos que no se pierde nada de contenido con respecto al contenido curricular, pero como veis, está presentado, aquellos que conocéis la edición anterior, de una manera mucho más agradable visualmente y motivadora, tanto para vosotros como para vuestros alumnos. En cuanto a las infografías, como sabéis, es una manera visual y atractiva de presentar los contenidos y resulta mucho más agradable leer así y sobre todo aprender nuevos contenidos si van acompañados de estas imágenes que veis aquí o guiños al contexto actual de nuestro alumnado, donde entra aquí en juego la memoria visual. Cuanto a la síntesis, hay una síntesis al final de cada unidad, ¿vale? Que cuentan con este esquema final en donde se aprecia claramente los contenidos trabajados. Esto es igual tanto en lengua y literatura como en cultura clásica. Y en apartado digital, aunque el libro sea formato papel, vais a ver que se han añadido bastantes iconos dentro del libro como recursos digitales, que implican estos recursos digitales, ¿vale? Dentro de las páginas. Entonces, estos recursos TIC son de uso complementario a lo que consta por escrito en el libro, así que los profesores sois libres de utilizarlos o no, teniendo la tranquilidad de que no perdéis nada de contenidos si no los visionáis. En cuanto al apartado de contenido, voy a explicaros ahora los contenidos en lengua y luego me paso a explicaros los de cultura clásica para que no estéis esperando. Hay contenidos en múltiples tipologías con diversidad de formatos en cuanto a cómo se plantean. Como veis aquí, os decía al principio del todo, vais a tener vídeos motivacionales al inicio de cada unidad. Para llamar la atención y el interés de vuestros alumnos, antes de empezar, tras ver el vídeo, siempre hay una serie de preguntas motivadoras que hacen referencia e invitan a los alumnos a reflexionar y a debatir sobre ellas. Ahora después os pondré uno de estos vídeos para cada una de las áreas para que os hagáis una idea. En cuanto a que decimos que el contenido se presenta en multiformato, es una misma página del libro, pero incorpora múltiples formatos, como veis aquí, de exposición y trabajo, ¿vale? Hay textos descriptivos, explicativos, bloques de actividades, recursos digitales, vídeos, es decir, que os encontráis una gran variedad de recursos en diferentes formatos. En cuanto a la lectura y la educación literaria, este ejemplo es un ejemplo del trabajo que se ha hecho desde la editorial para promover, por ejemplo, la igualdad y romper un poco con los estereotipos de género, además de despertar el interés por lecturas de diferentes géneros literarios, para lo cual tenemos la intervención de Evoctubes, que como veis aquí es una recomendación de lectura, con la intervención de un vídeo con adolescentes que recomienda las lecturas contando anécdotas del autor, avanzando alguna situación que pueda ser curiosa del libro, además de que todas las lecturas y los audios de las unidades están locutados. En cuanto a la parte del léxico, es importante que sepáis que todas las unidades cuentan con un apartado del léxico, ya que, como sabéis, es muy importante para el desarrollo intelectual del alumnado y numerosos estudios han demostrado que la competencia léxica de un estudiante está relacionada con su rendimiento académico. Entonces, que sepáis que tenéis un apartado específico para trabajar el léxico y en cuanto a gramática y ortografía, como os decía al inicio del todo, y en cuanto a la adaptación curricular, que está adaptado a la nueva normativa de la RAE. En cuanto a los proyectos de aprendizaje y servicio, os proponemos uno por curso, que además de revertir en un beneficio social de la comunidad más cercana del alumno, pues permite a, tanto a vosotros como a vuestros alumnos, introduciros en la metodología del ABP y desenvolver o trabajar valores como la diversidad y la cooperación. Como veis aquí, os aparecen en el libro del alumno y a vosotros en la guía del profesor las diferentes fases que debéis llevar a cabo para realizar este proyecto, ¿vale? Reto, investigamos, creamos y presentamos, ¿vale? Vale, esto en cuanto a la parte de contenidos específica de lengua. Lo que voy a hacer ahora, como os decía, es explicaros los contenidos en cultura clásica, entonces, que sepáis que todas las unidades de cultura clásica siguen una misma estructura en cuanto a contenidos que os encontráis al inicio de cada unidad, como estos casos que veis aquí, ¿vale? Que veis mitos, hechos, lenguas y finalmente aquí, literatura, ¿vale? Siguen esta misma estructura todas las unidades. Están contextualizados, hemos trabajado para que todos los contenidos estén actualizados y sean más o menos cercanos o cotidianos para nuestros alumnos y también se presentan en un multiformato, como os comentaba en el caso de lengua, ¿vale? En este ejemplo veis como en una misma página del libro se incorporan múltiples formatos de exposición y de trabajo, ¿vale? Aquí vemos texto descriptivo, explicativo, podemos ver infografías, bloques de actividades, enlaces o llamadas a recursos digitales y a infografías también digitales, así como a vídeos, ¿vale? Esta parte de motivación igual que os decía al principio del todo al inicio de unidad como veis aquí hay un enlace, os voy a enseñar este vídeo motivacional inicial para llamar la atención y el interés de nuestros alumnos por esta unidad que van a empezar el vídeo. Siempre hay preguntas ¿verdad? Wendy, perdona, estamos teniendo problema con tu audio. ¿Perdón? Sí, estábamos teniendo problema con tu audio, no sé si era del micro. ¿No me oís bien? Ahora sí, pero ha habido unos segunditos de... El audio del vídeo no se oye, ¿verdad? No, 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 no. Vale, bueno, no le doy al play por si acaso para que no... Probablemente ha fallado cuando le has dado al play que ha querido coger el otro sonido y por eso hemos dejado de irte a ti. Sí, yo creo que no le des, ¿vale? Como lo podéis ver luego en las licencias que os demos, ahí lo podéis escuchar tranquilamente. Gracias. Nada, no le doy al play por esto mismo, ¿vale? De acuerdo. Entonces, bueno, como os decía, tenéis este vídeo introductorio al final de cada unidad para despertar la motivación del alumnado. En el caso de cultura clásica hay diferenciación entre tercero y cuarto y vais a ver este icono que está representado con esta estrella, ¿vale? Que esto significa que siempre hay un contenido que aunque la asignatura se puede dar tanto en tercero como en cuarto de la ESO, desde la editorial recomendamos dar este contenido en cuarto de la ESO por tener un nivel ligeramente superior, ¿vale? Entonces, cuando veáis este icono significa que lo podéis trabajar en tercero, pero que nosotros recomendamos que es un contenido que trabajéis en cuarto. en cuanto al vocabulario, al terminar la lectura de cada mito, como veis aquí, siempre hay un breve glosario de vocabulario donde se definen aquellas palabras del texto para que los alumnos puedan entender el significado, ¿vale? Entonces, como veis aquí, tenéis esta parte de luego las actividades relacionadas. Vuelvo ahora aquí a lengua para explicaros las actividades específicas de este área, ¿vale? Como os vengo diciendo desde el principio, igual que los contenidos están presentados a través de múltiples tipologías, las actividades también, ¿vale? Vamos a encontrarnos diferentes formatos en cuanto a actividades que se plantean en el libro para ser resueltas, ¿vale? Tenéis actividades interactivas, que en este caso creo que era un ejemplo de la B, sí, del uso de la B y de la V. Los alumnos tienen que ver primero un vídeo para poder responder a las preguntas que se le plantean a continuación. De esta manera trabajamos la forma ortográfica de forma lúdica, ¿vale? Entonces, tienen aquí diferentes actividades interactivas. También disponen de un taller creativo en donde ofrecemos, son talleres que se ofrecen en cada unidad para trabajar de manera competencial y acercando al alumno a su entorno más cercano y a la vez innovador, ¿vale? Como veis aquí. En cuanto al trabajo competencial, es importante que aunque todas las actividades sean propuestas competenciales, al final de la unidad tenemos un bloque de actividades finales para poner a prueba sus nuevos conocimientos de una forma más competencial, sitúan al alumno en un contexto que le es cercano o cotidiano y de su interés y a partir de ahí se le plantean una serie de cuestiones o problemas para resolver. Y el apartado final de síntesis que os he comentado al principio. En cuanto a la gamificación, que es otra tipología de actividades que vais a encontrar, se plantea como un juego para practicar los contenidos de la unidad al finalizarla. Por tanto, estas actividades son atractivas para los alumnos. Aquí veis que es como un reto que hay que ayudar al tuareja a llegar hasta el oasis y deben clicar sobre cada punto para responder a las preguntas que irán apareciendo. Entonces, bueno, ellos van aquí pinchando y van respondiendo a cada una de las cuestiones que repasan los contenidos de esa unidad. Entonces, como veis, tenéis gran variedad de actividades, no solo las que aparecen dentro del libro en papel, sino como os decía, siempre las podéis enriquecer a través del apartado digital para hacer un recuerdo o una ampliación. En cuanto a las actividades en cultura clásica, también tenéis actividades de múltiples tipologías, como os decía, aquí tenéis alguna muestra de una actividad interactiva sobre Rómulo y Remo en forma de mapa conceptual esquema. Los alumnos deben rellenar los huecos de este eje cronológico con los nombres de la columna. Como veis, al alumno le va devolviendo un libro. En cuanto al análisis de texto en cultura clásica, tras la lectura de cada mito, como os comentaba antes, se les plantea a los alumnos este bloque de análisis de texto para asegurar que han entendido y comprendido su significado, además de que les invitamos a la reflexión del mito en sí. Hacemos propuestas también de actividades cooperativas que vais a encontraros a través de un icono con tres perfiles de personas. Aparecen tres cabecitas que son estas que estáis viendo aquí, que os indica que la siguiente actividad está pensada para hacerla cooperativamente o bien toda la clase o bien pequeños grupos de trabajo, si no estáis llevando a cabo el aprendizaje cooperativo. En cuanto al trabajo competencial, igual que os acabo de comentar en lengua, en cada unidad vais a tener un bloque de actividades finales para poner a prueba sus conocimientos de una manera más competencial y igual, situando al alumno en un contexto cotidiano y de su interés para que a partir de ahí se planteen diferentes cuestiones a resolver. Y la gamificación final de cada unidad, igual, van a tener esta actividad final gamificada, igual que acabamos de ver la de lengua, que va a recopilar y repasar los contenidos de esta unidad. Aquí veis que van apareciendo diferentes cestas para poder avanzar a través del río dando las respuestas correctas. bien, esto en cuanto a actividades de cultura clásica. Ahora os voy a hablar al final del apartado digital y de evaluación que es común para ambas áreas. En cuanto a lo digital, tanto para vosotros como para vuestros alumnos, los recursos están disponibles y permiten ampliar y practicar los contenidos de cada unidad, como os decía, vais a encontrar infografías. Antes hemos visto un ejemplo de infografía en papel y aquí os vais a encontrar una infografía interactiva, ¿vale? Para poder ampliar la información. ¿Vale? Aquí le dice pues quién es el receptor, quién es el emisor, etcétera. Esto mismo lo tenéis también en cultura clásica. Actividades interactivas y gamificadas para trabajar los diferentes contenidos, en este caso en la narrativa. Luego os vais a encontrar a lo largo del libro diferentes enlaces que hacen referencias directas a páginas web de interés para ampliar el contenido que se está explicando o para ayudar a resolver alguna de las actividades propuestas. ¿Vale? En este caso el enlace lleva a un vídeo de YouTube que nos habla de las cánticas de amigo. En cuanto a los vídeos no solo están los vídeos de inicio de unidad sino también hay vídeos de explicación o ampliación de contenido. En este caso es un vídeo sobre los fonemas. Me voy a callar para que no interfiera en el sonido y que lo veáis un poco. Nada, no me deja. No se está oyendo Eli. Vale, sé que no oís el audio del vídeo porque no tengo el audio puesto de la pantalla pero bueno para que vierais que tenéis esta clase de vídeos. Pero bueno, de todas formas como podéis pedir una licencia demo o licencias para visualizar el contenido podéis verlo luego vosotros detenidamente para que también escuchéis cuáles son las explicaciones del contenido que se le hacen a los alumnos. En cuanto al material del profesor dentro del entorno digital de Beon además de vuestra guía vais a encontrar en cada unidad un botón llamado material del profesor en donde encontraréis todos los recursos que os facilitamos desde DB para trabajar en cada unidad y donde además podéis añadir recursos propios para tenerlos a mano cuando vosotros queréis recurrir a ello. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en lengua y literatura de tercero de la ESO trabajando la crónica sobre la actualidad y dentro de esta unidad en el material del profesor pues tenemos un mapa con los recursos de la unidad diferentes estrategias para dinamizar la clase fichas de adaptación curricular base y de profundización textos adicionales dictados organizadores gráficos de rutinas y destrezas cooperativo fichas de evaluación de los contenidos de la unidad fichas de competencias y los solucionarios de las unidades y de las fichas es decir que lo tenéis aquí todo organizado unidad por unidad para que vosotros no tengáis que perder tiempo buscando el material sino que ya nosotros hemos hecho ese trabajo de daroslo todo organizado dentro de la unidad para que lo tengáis ya organizado en cuanto a la evaluación que también es común a cultura clásica disponéis de un generador de evaluaciones que permite crear vuestros propios exámenes de cada asignatura escogiendo los contenidos los criterios de evaluación y las actividades que queréis que aparezcan en este examen como veis aquí aparecen los diferentes contenidos el número de actividades por cada uno de ellos elegís el eje el contenido los criterios las actividades y luego ya lo personalizáis con el logo de centro el nombre etcétera y lo podéis lo descargar a ver yo no me deja volver vale pues os lo explico desde el de cultura clásica que se llene al in se me ha quedado un poco colgado esto en cuanto al generador de evaluaciones en cuanto a las pruebas desde de EDB os facilitamos pruebas de evaluación inicial como veis aquí y pruebas de evaluación final para cada unidad vale configuradas para examinar a los alumnos sobre los contenidos trabajados en ella aquí tenéis ejemplos de estas evaluaciones de unidades en cuanto a las competencias los profesores siempre vais a disponer de una ficha de preguntas ejercicios de evaluación competencial dentro de cada unidad como veis aquí y para terminar que sepáis que disponéis de los solucionarios dentro del material del profesor como os acabo de comentar tanto tenéis solucionarios de las pruebas de evaluación como de las fichas de evaluación competencial vale para que os resulte muy sencilla la corrección y rápida y esto en cuanto a las cosas específicas de lengua y de cultura clásica lo que voy a hacer ahora en los minutos que nos quedan es para aquellos que queráis trabajar en digital o utilizar alguno de los recursos descargables que os acabo de enseñar en este apartado de evaluación me voy a meter en el espacio digital en el espacio personal de EDB1 plus para que para que veáis cómo es este entorno vale vosotros cuando accedáis con vuestro correo electrónico puede ser también el de Google está sincronizado con todo el entorno Google for Education vais a encontrar aquí la licencia para todos los libros en los que tengáis vosotros licencia pues en este caso lengua o cultura clásica y os va a aparecer aquí a través de ADI que es nuestro asistente virtual de inteligencia artificial todo el progreso de vuestros alumnos en cuanto a las actividades bien realizadas para que vosotros podáis hacer un seguimiento y sepáis y podáis detectar dónde están teniendo dificultades vuestros alumnos en qué contenido en concreto en cuáles van bien y además disponéis de diferentes gráficas de motivación y esfuerzo que atienden a diferentes indicadores si nos metemos dentro de uno de los libros por ejemplo el de lengua lo que vais a ver aquí es en el apartado de material vais a tener el libro del alumno libro digital interactivo descargable para que si queréis o no algún alumno no tiene acceso a internet o en el aula no tenéis podáis descargarlo y trabajar offline así como una biblioteca de recursos tenéis aquí en este apartado de materiales todo lo que tiene disponible el alumno en recursos vosotros tenéis diferentes propuestas dependiendo del área de trabajo competencial educación emocional propuestas de aprendizaje y servicio con los proyectos etcétera en el apartado de gestión tenéis la programación de aula la guía que os decía específica de metodologías activas para aquellos que estéis dando vuestros primeros pasos y la programación didáctica así como en el apartado de evaluación pues tenéis todas las pruebas necesarias para evaluar el generador de evaluaciones que os acabo de comentar y algunas pruebas liberadas PISA todo esto lo tenéis disponible en el apartado o en la pestaña material luego además para aquellos que queráis personalizar vuestro libro de texto tenéis todo el contenido 100% editable como os decía aquí si colapso contenidos veis que tenemos todas las unidades del libro y si pinchamos en una de ellas lo que aparece son las páginas del libro del alumno en estos tarjetones los colores significa que son tarjetas donde aparece contenido los naranjas son tarjetas donde tenéis actividades como veis aquí pues esto es el apartado de pon a prueba tus competencias y diferentes contenidos si pincháis aquí en el más vosotros además de ver todo lo que nosotros os ofrecemos en el libro del alumno podéis añadir vuestro propio contenido vale pues aquí podéis subir infografías o cualquier recurso que vosotros vengáis utilizando a lo largo de estos años y que queráis que vuestros alumnos tengan podéis crear tarjetas de acción que esto quiere decir que los alumnos os tienen que entregar una tarea entonces vosotros podéis seleccionar si la tarea es individual o en grupo aquí a los alumnos lo que hacéis es explicarle es lo que tienen que hacer podéis incluso apuntar archivos y para poder hacer de forma sencilla una evaluación competencial tenéis dentro de B1 Plus cargado el currículo de cada una de las comunidades por cada una de las áreas y cursos es decir yo ahora mismo tengo licencia para lengua de la comunidad de Madrid me aparece aquí cargado ya el currículo de mi comunidad de mi área y de mi curso pues ahora mismo estoy con el currículo de lengua de tercero de la ESO o de primero de la ESO de Comunidad de Madrid y aquí lo que me aparecen son los indicadores asociados a las competencias y a los criterios de evaluación con lo cual si yo determino que mis alumnos vayan a hacer una actividad en concreto que me tienen que entregar voy a decidir aquí qué indicadores estoy evaluando cuando mis alumnos hacen esa actividad y esto hará que se nutra una diana de evaluación competencial con lo cual ya tendréis vosotros hecha esta parte de evaluación ahora me voy a meter a explicaros cómo os aparecen estos datos ¿vale? pero que sepáis que podéis crear y añadir nuevo contenido y que además estos ejercicios que creéis vosotros los podéis asignar a estos indicadores para poder llevar a cabo evaluación competencial además podéis crear diferente tipología de ejercicios que sean autocorregibles dentro de la plataforma o pueden ser ejercicios de relación de respuesta múltiple podéis incluso crear ejercicios en donde los alumnos os tengan que redactar algo y en ese caso sí que los tendréis que corregir vosotros por otro lado tenéis esta tarjeta de diario de aprendizaje para comentar que la metacognición y que ellos reflexionen sobre el proceso de aprendizaje que han llevado a cabo pues qué es lo que sabían en la inicio de mi edad qué es lo que han aprendido cómo lo han aprendido qué cosas les han resultado más difíciles o que plasmen en este diario de aprendizaje las evidencias de su aprendizaje y aquí en el apartado de evaluación podéis crear diferentes rúbricas como os decía aparecen todos los indicadores como veis aquí asociados a las competencias que estén relacionados y simplemente tenéis que seleccionar los indicadores que queréis evaluar de tal forma que se os crea una rúbrica de evaluación aquí lo que os aparece es el listado de vuestros alumnos podéis filtrar aquí las clases y los indicadores con los diferentes niveles de desempeño ahora os enseñaré también cómo pero vosotros incluso podéis editar estos niveles de desempeño por lo cual aquí podéis ir poniendo la nota para cada uno de vuestros alumnos de tal forma que esto nutrirá la diana competencial que os comentaba antes esto esto en cuanto a que vosotros podéis añadir contenido además lo podéis podéis enviar el contenido tanto el que vosotros creéis como el que nosotros os damos a Google Classroom para aquellos que trabajéis en este entorno y podéis editar el contenido como os decía 100% de tal forma que cuando accedáis a una tarjeta como veis aquí yo puedo añadir el título lo que quiera o borrar el que aparece lo mismo con los diferentes contenidos que aparecen aquí yo puedo eliminar lo que desee o si yo quiero añadir aquí un mapa mental un vídeo un recurso de la biblioteca digital de DB un enlace podéis añadir incluso recursos de vuestro Drive o del Office 365 es decir es 100% editable para que lo adaptéis a vuestras necesidades y las de vuestros alumnos por otro lado como EDB On Plus dispone de Adi que es este asistente de inteligencia virtual que os comentaba al principio del todo os hace recomendación de contenidos es decir Adi detecta qué tema estáis trabajando y cuando vosotros queráis editar un tema o añadir un contenido determinado en vez de tener que ir a buscarlo a la biblioteca os van a aparecer aquí los contenidos relacionados con el tema que estáis trabajando ¿vale? como os digo desde el principio la idea es facilitaros a vosotros vuestra labor diaria porque sabemos que tenéis muy poco tiempo con lo cual lo que se ha intentado en esta plataforma es que tengáis todos los recursos muy bien organizados de tal forma que si estáis trabajando una unidad Adi os recomienda contenidos disponibles para que podáis trabajar o ampliar o reforzar los contenidos de la unidad y que además tenéis esta pestaña aquí en material del profesor en donde os vais a encontrar como os decía antes los recursos específicos para esta unidad ¿vale? las fichas de competencia solucionarios etcétera esto a nivel de unidad ¿vale? en cuanto a edición y ampliación de contenidos y los recursos que disponéis para cada una de ellas cuando los alumnos hacen actividades y vosotros lo asociáis a los indicadores os decía que esto os aparece ya en una diana competencial ¿dónde os aparece? eso pues pinchando aquí ¿vale? este es el icono de las estadísticas entonces lo que vosotros vais a ver aquí son estadísticas a nivel de grupo podéis filtrar para todos aquellos grupos que tengáis y aquí en esta pestaña lo que veis es un resumen de aquellos alumnos que están teniendo dificultades están en proceso están realizando la unidad o han superado las actividades de forma exitosa lo que os aparece aquí debajo es el progreso del curso los ejercicios finalizados y las diferentes gráficas de motivación y esfuerzo así como la diana competencial a nivel general grupo clase ¿vale? ahora estoy viendo primero la SOB y yo puedo ver qué competencias he evaluado de momento con los ejercicios que han hecho y la media si yo pincho aquí en el apartado de seguimiento lo que me aparece son el listado de mis alumnos todas las unidades del libro y si voy clicando en cada unidad lo que puedo ver aquí es la nota media de mi alumno con los ejercicios que haya hecho de la unidad como veis aquí aparecen todos los ejercicios de esa unidad y los dos ejercicios que ha hecho mi alumna si yo pincho en uno de ellos no solo puedo ver la nota porque como os he dicho son autocorregibles sino que además pinchando podéis ver de qué ejercicio se trata qué es lo que ha respondido mi alumno el número de intentos que ha realizado esta actividad y puedo ir navegando por cada uno de los ejercicios de esta actividad para ver qué es lo que ha hecho mi alumna yo incluso como veis aquí podría ponerle una nota a mi alumna indicándole que vuelva a hacer por segunda vez este ejercicio que corrija las faltas de ortografía o que amplíe la información la idea es que tengáis esto a mano una vez hayáis corregido un ejercicio lo que os va a aparecer es esto os aparece el listado de vuestros alumnos cuando han hecho la actividad el resultado que nota media que han sacado y si vosotros tenéis que evaluar algo de esas actividades o eran todas autocorregibles y ya están evaluadas si pinchamos aquí en el ver pues volvemos al ejercicio que os acabo de enseñar para volverlo a visualizar y evaluar voy a volver ahora al apartado de estadísticas perdón que le he dado a un botón y esto lo estábamos viendo aquí en el apartado de seguimiento donde os decía que veis cada una de las actividades la nota de cada actividad y podéis ver la actividad en concreto para corregirla si pinchamos aquí en indicadores ya lo que me sale es en mayor profundidad la evaluación de cada uno de mis alumnos yo pincho aquí en mi alumna 11 y lo que estoy viendo es su progreso del curso cuántos ejercicios ha realizado las diferentes gráficas y luego las puntuaciones medias por cada una de las unidades yo lo que veo aquí es la media si ya está corregido y qué ejercicios ha hecho exactamente igual que antes yo puedo pinchar aquí y ver el ejercicio al completo y corregirlo podemos acceder desde estos dos lugares y como os decía una vez que asociamos los ejercicios a los indicadores lo que se va nutriendo es esta diana competencial que veis aquí como yo solamente había seleccionado un par o tres indicadores asociados cada uno a una o varias competencias me va haciendo aquí la media y la media del grado en que mi alumno está en este momento o tiene desarrolladas determinadas competencias vale y aquí me sale la nota para que vosotros las podáis exportar en CSV o imprimir para que luego hagáis vosotros si queréis o lo veis necesario la ponderación de la nota a lo mejor vosotros consideráis que determinados ejercicios tienen más o menor peso con lo cual podéis exportar aquí todo el CSV con las notas de todos los ejercicios las notas competenciales y ya pasarlo a vuestra plataforma de gestión esto en cuanto a nivel de estadísticas y de seguimiento por otro lado tenéis aquí esta pestaña de rubricas en donde además de ver todos los indicadores y sus correspondientes criterios de evaluación de este área y de este curso los podéis editar e incluso crear nuevos indicadores de vuestro plan lector o de si habéis hecho una excursión y queréis evaluar algo que no que no aparezca en el currículo simplemente tenéis que seleccionar el criterio de evaluación y luego vosotros desarrollar el indicador y los diferentes niveles de desempeño una vez que le deis a guardar cuando vosotros generéis una actividad igual que os aparecía antes el listado de todos los indicadores pues os aparecerá el indicador que vosotros hayáis creado nuevo por otro lado otra de las funcionalidades para terminar es que podéis crear grupos de trabajo aquí aparece todo el listado de los alumnos que yo tengo en esta clase y yo puedo crear diferentes grupos si estoy trabajando por cooperativo o editarlos o eliminarlos los grupos o incluso crear grupos de refuerzo ¿vale? de ampliación o si hay algún alumno con adaptación curricular pues podéis hacer un grupo para este alumno de tal forma que cuando mandéis tareas en grupo podéis seleccionar que una tarea se la mandáis a un grupo en concreto otra tarea a otro grupo es decir que la flexibilidad para atender a la diversidad de vuestra aula es máxima gracias a la creación de grupo ¿vale? venís aquí le dais a crear grupo y luego lo único que tenéis que hacer es arrastrar el listado de alumnos que ya os damos nosotros con lo cual podéis editar y modificar los grupos tantas veces como queráis gracias a Adi y esta inteligencia artificial y esta parte de estadísticas en la que aparece el progreso de vuestros alumnos a la hora de crear grupos de trabajo Adi os hace también sugerencias en función de diferentes criterios como pueden ser la motivación el esfuerzo los resultados o la actividad vosotros decidís cuántos números de grupos que queréis que os haga Adi en función de pues del criterio que vosotros solicitéis entonces Adi os hace una sugerencia y vosotros ya luego decidís si la aceptáis o la modificáis ¿vale? si no lo podéis hacer como yo os acabo de enseñar de forma manual entonces como veis al final lo que os permite la plataforma es no solo tener el material como veis aquí descargable o el libro digital interactivo sino que además para aquellos que queráis personalizarlo en mayor medida tenéis la posibilidad de editar 100% los contenidos que nosotros os damos añadir vuestros propios recursos trabajar desde Classroom y disponer de material complementario en este apartado de material del profesor donde os decía que os aparece todo el material de la unidad y las recomendaciones de contenido y luego por otro lado tenéis la posibilidad de crear los grupos crear nuevos indicadores en las rúbricas y este apartado de estadísticas en donde podéis hacer el seguimiento del progreso de vuestros alumnos de tal forma que os ahorre tiempo a vosotros a la hora de hacer esta evaluación competencial luego esto que veis aquí es que podéis hacer anotaciones y subrayado dentro del libro esto es individual el subrayado y las anotaciones que hagan los alumnos solo lo ve cada alumno y el vuestro solo lo veis vosotros de tal forma que luego aquí las anotaciones que hayáis hecho dentro del libro os van a aparecer aquí organizadas para que las podáis exportar como notas de texto o consultar en el momento en el que vosotros lo necesitéis y bueno a nivel general esto es un poco el espacio personal así que os quería animar a que veáis los diferentes webinar que hemos realizado sobre las funcionalidades de EDB On Plus para aquellos que os queden dudas que además también están colgados en nuestra página en nuestro perfil de YouTube además de que disponéis de información en nuestra página de EDB On Plus y siempre podéis si tenéis cualquier duda o queréis solicitar licencias pues a través de vuestro gestor comercial o si no a través de contacta arrobedb.net pues podéis solicitar licencias o más información y ya para terminar voy a dejar de compartir pantalla así que quería deciros que nosotros no solo os facilitamos la información del producto sino que además si decidís animaros y trabajar con nosotros tenéis un curso de formación online por si aquellos que estéis dando los primeros pasos en lo digital que sepáis que podéis una vez que tengáis licencia acceder a un curso que es de tres horas son vídeos muy cortitos en donde os hacen una explicación un poco más detallada de todo lo que os acabo de comentar yo para que si queréis empezar a editar vuestros vuestros libros o no sabéis dónde está el material que podáis consultar en la formación y hacer esta formación para para que os podáis desenvolver bien en este entorno igualmente el equipo de asesoría y el equipo de instituciones siempre os hacemos acompañamiento a lo largo del curso para que cualquier duda que tengáis o cualquier incidencia pues lo veamos con vosotros y nada por mi parte eso es todo espero que os hayan respondido a lo largo del webinar todas vuestras consultas a través del chat decía a través de vuestro gestor comercial o de contacta podéis y más adelante suger todas consultas y nada gracias por vuestro tiempo gracias gracias Gracias.